Pues hay más datos sobre las consecuencias, las consecuencias de la supuesta inestabilidad política y cómo afecta a Cataluña. Josué Coelho y un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que dice claramente, este es el titular, Cataluña ya no es el motor económico español. Y añade que se coloca a la cola. En este informe lo que dice es que la inestabilidad política que estamos viendo y viviendo actualmente en Cataluña, ojo, puede afectar mucho económicamente al devenir de la región y paradójicamente y en contra de lo que se ha pensado durante los últimos meses, esta inestabilidad no afectaría al resto de España, sino que le beneficiaría porque inversiones que no van a Cataluña van a otras regiones. Empresas, por ejemplo, que salen de Cataluña se van a otras comunidades. Y ojo, hablando de empresas, hay otro informe de la consultora Informa. Dice que desde el 1 de octubre las más de 3.000 empresas que cambiaron la sede social de Cataluña y la llevaron a otras regiones, han facturado 44.000 millones de euros. Y es Madrid la comunidad más beneficiada por estas salidas. El 62% de las empresas que salieron de Cataluña se fueron a Madrid. Profesor Gonzalo Bernardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Los datos no son nada halagüeños, desde luego, ¿no? Mire, hay que mirar el pasado, el presente y el futuro. Y estoy encantado que la autoridad independiente de responsabilidad fiscal me dé la razón cuando yo en octubre decía que esto era pésimo para Cataluña, pero no para el resto de España, que al contrario. En Málaga, en Valencia y en Madrid, todos los días, multitud de sectores empresariales están brindando con champán de las inversiones que le están viniendo porque Cataluña han dejado de llegar.